Ya, no quiero saberlo. ¿Qué pasó? ¡Cin día, sin día, sin día! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, eh! ¡Falo! ¡Ale, sin día, ve! ¡Falo! ¡Hala, pide! ¡Ola, tronje, tronje, moniesa viene curísimo! ¡Bora, señor, arsén, yoní! ¡Falo, sin día, sin día, ya hará! ¡Ya, cómo está, papas! ¡Ya, cómo está, papas! ¡Falo, pide, le pide! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!